Hola, muy buenas noches. Hola, profesora, buenas noches. Buenas noches, Javier. Espero que te encuentres bien. Y bueno, pues ya siendo la hora de nuestra sesión clase, vamos a dar inicio a partir de donde nos quedamos. ¿Sale? Según recuerdo, estamos viendo el tema de esclavitud en Roma en Derecho Postclásico. Entonces, si me das un momentito, te vuelvo a compartir la presentación que, bueno, ustedes ya tienen en cada, o que la he estado compartiendo en cada sesión clase y al finalizar, cuando termine de agotar esos temas, subo la presentación a la plataforma para que la tengan ustedes disponible y en consulta cuando, bueno, el archivo cuando sea necesario. ¿Sale? Entonces, un segundito, la comparto. Y por favor, me haces saber si ya la puedes ver. Sí, sí, ya la veo. Ok. Bueno, pues entonces, de hecho por ahí hay unas tareas pendientes en la plataforma en relación al derecho romano, también que es parte de la investigación de la figura precisamente de la esclavitud que surgió en las civilizaciones anteriores. No precisamente en Roma, sino obviamente pues al ser el derecho romano, o bueno, el sistema romano, primero el sistema social, y posteriormente de ahí nace precisamente esta necesidad de organización de la sociedad y obviamente pues también un sistema jurídico que tengan que implementar para mantener ese orden o ese control social, lo podemos observar a través de los usos y costumbres de esas épocas. ¿No? Civilizaciones antiguas, bueno, pues siempre existió precisamente la esclavitud en cuanto el hombre se percató que la fuerza era importante para la obtención obviamente pues de la cobertura de necesidades pues básicas. Actualmente según habrá Maslow y la pirámide precisamente de Maslow clasifica las necesidades del ser humano. Bueno, actualmente podríamos estar hablando no solamente de una necesidad obviamente pues básica, ¿no? Que son las más esenciales, sino también la parte de sentir el poder, ¿no? Que son una de las menos esenciales, pero va conjunto, ¿no? Cubrir necesidades primordiales o básicas como lo es la alimentación, etc. El ser humano, bueno, pues se tuvo que dar a la tarea precisamente de encontrar sus propios alimentos, ¿no? Estoy hablando de la prehistoria, este, cazar animales, el uso de la fuerza es a lo que me refiero, ¿no? El dominio que se dio cuenta que tenía sobre inclusive pues primero otros animales, posteriormente, bueno, sobre los mismos hombres, ¿no? Que en este caso en las civilizaciones, bueno, pues un poquito ya más trabajadas, por decirlo de esta manera, pues partían de ser mano de obra barata, ¿no? Que eran los esclavos precisamente. Entonces a través de la fuerza, de la conquista, de las tropas, de la guerra, de la estrategia, bueno, se fue plasmando esta figura hasta que en su momento fue legal, fue legítima esta figura, ¿no? Que los esclavos, considerados como cosas, no como personas, hablamos obviamente del derecho civil aplicado única y exclusivamente para ciudadanos romanos. Y hasta en los ciudadanos romanos se establecieron clases sociales, ¿sale? Hablando de los patricios, evidentemente las clases más altas, más prodigiosas en ese sentido por descender de los fundadores de Roma, que ya hablamos también un poquito de eso, este, entonces, e inclusive pues en el archivo de emperadores romanos, pueden observar ustedes un poquito al respecto de los emperadores, ¿no? Descendientes, obviamente, pues de los fundadores romanos. Entonces, pues hablando de esta parte, derecho civil único y exclusivamente para ciudadanos romanos, derechos de gentes, por decirlo de esta manera, para los extranjeros ciudadanos que no eran romanos, pero pues de alguna manera tenían que tener trato o transitaban por la ciudad o de alguna manera, eran considerados igual, hombres libres, pero tenían un trato diferente, ¿no? Un trato incluso pues legal distinto al de los ciudadanos romanos. Y otra situación jurídica, pues también el considerado sistema de esclavitud, que ni siquiera puede decir que aplica un caja en alguno u otro derecho. En el derecho civil, sí, por posesión, pero posesión de un bien, de un bien, de una cosa, posesión sobre la red, ¿no? Que es precisamente la cosa. Entonces, pues al ser considerado como cosa, sino como personas, pues desvanece mucho su valor, ¿no? Entonces, inclusive pues hasta la vida, ¿no? De un esclavo se podía, pues estar a disposición de los amos. Entonces, aunque con la entrada de ciertos emperadores, también hay conexidad de una forma pues entrelazada o indirecta con estos temas que estamos viendo sobre los emperadores romanos. Había unos emperadores menos estrictos en el sentido, en el trato para con los esclavos, inclusive otros pues más severos, ¿no? Este, pero bueno, de ahí dependía también de cada líder o de cada emperador, ¿no? Bueno, pero el punto básico central es que la figura jurídica es o fue en su momento legítima porque fue aceptada también por un ente social y fue legalizada, por supuesto, ¿no? Más adelante vamos a empezar a observar ya, más a entrarnos en cuestiones legales. Ahorita estamos viendo el comportamiento, figuras jurídicas que surgieron. A partir de ahí también lo que podemos empezar a relacionar en el trasfondo de ciertos antecedentes históricos de las figuras que actualmente prevalecen en el sistema jurídico mexicano, ¿no? Como nació, obviamente, pues la esclavitud no es una de ellas. Sin embargo, fue parte importante del derecho romano, ¿sale? Y qué parte también podemos observar, vamos a ver más adelante, el trato sobre los bienes, que es la figura de la posesión. Esa sí la seguimos teniendo en la figura jurídica mexicana, ¿sale? Pero bueno, el derecho posclásico menciona que al hombre libre se le dejaba vender como esclavo. Eso era con lo que concluía la sesión clase pasada, en el cual inclusive podían caer en el fraude, ¿no? Como, obviamente, pues, bueno, retomando obviamente como un esclavo, ¿cómo podía caer una persona libre en la esclavitud? Mencionábamos que para el derecho civil, que es el derecho de los ciudadanos romanos, la ley de las doce tablas, vamos a tocar precisamente esa ley más adelante. Cada una de las tablas, lo que significa, lo que implica, es una de las compilaciones, pues, más importantes de estudio sobre el derecho romano. La siguiente, o de las más importantes, pues, va a ser el corpus iuris civilis entablado, formulado, robustecido por Justiniano, por el emperador Justiniano, ¿sale? Entonces, bueno, pues, es con calma, ¿no? Y cronológicamente vamos a ir agotando cada uno de los temas. Pero, sin embargo, bueno, la ley de las doce tablas nos dice propiamente que para que una persona libre cayera en la esclavitud, bueno, pues, podían, para que un ciudadano romano cayera en la esclavitud, no está inscrito en el censo, que es la figura del incensus, el que no pagara sus impuestos, para los ciudadanos romanos era muy importante el pago de impuestos. La otra situación es no alistarse en el ejército, cuando, bueno, pues, era una obligación, ¿no? La comisión de un delito de robo, ¿no?, infragante, que vemos ahí parte o antecedente de la figura de la flagrancia en nuestro derecho penal actual. Y la otra es por deudas de carácter civil, ¿no? Ahí sí, en esencia, pues, eran deudas, lo que hoy se conoce como deudas de juego, deudas de honor, ¿no? Pero allá no estamos hablando tal cual de un juego, sino, pues, cualquier tipo de deuda adquirida en carácter civil era motivo para caer en la esclavitud. Actualmente, las deudas de carácter civil no ameritan prisión. Sin embargo, si de ahí se desprende que fue o han sido motivo clave, pues, para que se inicie una de las modalidades del fraude, del abuso de confianza, más adelante ustedes ya lo verán, las tipificaciones en el, propiamente en la materia de estudio de derecho penal, pues, podrán darse cuenta de esta parte, ¿no? Pero esto es, también vemos, origen del derecho civil estamos observando, ¿sale? El pago de impuestos, derecho fiscal, propiamente, ¿no? La recaudación de fondos, impuestos, bueno, pues, vemos que todos los derechos, de alguna manera, vienen inmersos en este apartado. La figura de la esclavitud, bueno, pues, podemos también asociarla de alguna manera, tanto con derecho civil como con derecho laboral. Mencionamos mano de obra barata. Entonces, tienen ciertas especificaciones, ciertos tintes de lo que actualmente hoy ya tenemos clasificado como ramas del derecho civil, penal, fiscal, laboral, inclusive, pues, también el administrativo, ¿no? La forma de organización del Estado, lo vemos también, obviamente, pues, todo esto es un compendio, un sistema jurídico. Entonces, hay que irlo abordando tal cual, digo, derecho romano es muy amplio, muy vasto. Podemos observar el inicio, de alguna manera, también la transformación de las propias figuras jurídicas acorde a los pensamientos, creencias, ideologías de los líderes en ese momento, ¿no? Entonces, de ahí, pues, obviamente, pues, también su evolución hasta el día de hoy. La sociedad siempre sigue en constante transformación y, de alguna manera, aunque las figuras prevalezcan, pues, la esencia queda, la esencia queda, ¿no? De lo que es una figura tal cual como lo es, obviamente, el robo infraganti, la flagrancia que hoy mismo conocemos, ¿no? El no alistarse en el ejército. Hoy tenemos el servicio militar para los varones, ¿no? Por ejemplo, en el sistema jurídico mexicano. El pago de impuestos, el pago de impuestos sigue vigente totalmente, pero, obviamente, pues, tiene una serie de enormes atribuciones. Entonces, digo, todo está bastante, bastante regulado. Puede ser que, inclusive, ¿no? Depende qué tan críticos seamos al respecto, bien o mal regulado. Para eso también existen otras suplencias, otras instancias, procedimientos, procesos, contenciosos, no contenciosos, que ustedes más adelante van a poder ir identificando uno a uno, ¿sale? Entonces, otra forma de caer en la esclavitud, bueno, pues, es esta forma, ¿no? Del hombre libre que se deja vender como esclavo, pues, una modalidad de fraude. Toda vez que, como mencionaba la sesión clase pasada, la libertad, pues, es un derecho inalienable de las personas, sobre todo para los ciudadanos romanos, ¿no? Según el derecho posclásico, la libertad es uno de los principales derechos tutelados justamente por el sistema jurídico. Entonces, un ciudadano romano libre, en este caso que se haga, por ejemplo, pasar por esclavo para obtener un lucro al respecto y después vengo a reclamar mi libertad que tengo como ciudadano romano, que te la concedan y, de alguna manera, pues, el comprador de buena fe, este, pues, ha sido defraudado, ¿no? Entonces, en su momento funcionaba. Más adelante, el emperador, bueno, pues, se empezaron a dar cuenta, obviamente, pues, también con, pues, la comunicación, la infraestructura, la relación con los pretores, en este caso la impartición de justicia, en donde vengo a reclamar yo mi libertad, pues, se daba, ¿no? Esta figura en la cual, bueno, pero ya está dando esta modalidad y hay que hacer algo al respecto. Entonces, ese algo era castiga al ciudadano romano que se intenta pasar de listo, ¿no? Que se intenta vender como esclavo para provocar un fraude que, obviamente, pues, a otro ciudadano romano tan importante y, obviamente, pues, también las deudas en su momento, pues, fueron también muy, muy, muy importantes, ¿no? Entonces, este tipo de fraudes, pues, hacía que el ciudadano romano que se hacía pasar como esclavo, pues, realmente sí cayera en la esclavitud, ¿sale? Otra de las formas de caer en la esclavitud es precisamente con la persona que fue esclava, dejó de ser esclava, esto se les denomina libertos. Como les digo, tienen este seudónimo, este apodo, por decirlo de alguna manera, se queda, se queda, pues, como marca, ¿no? En cada una de las personas, aunque yo adquiera mi libertad, pero el hecho de ser llamado liberto significa que en algún momento tuve como que ese pecado, ¿no? Como que ese estatus que fui esclavo, no fui una persona. Entonces, ahora soy una persona. Sí, se me reconocen derechos, sin embargo, bueno, queda ese antecedente, ¿no? Es como hoy día los antecedentes penales, ¿no? Cometí un delito, a lo mejor purgué mi pena con la sociedad, salgo libre, pero se quedan esos antecedentes penales, ¿no? Algo muy similar pasa en esta situación en relación a comparar, ¿no? Liberto e ingrato. La ingratitud también, de alguna manera, quien te otorgaba la libertad en muchas ocasiones, pues, era tu propio amo. Al principio era muy complicado de obtener la libertad. Más adelante, incluso con el propio transcurso del tiempo, empezaron a haber más formas de, obviamente, pues, liberar a los esclavos. De alguna manera, en algún momento, pues, fue más común y se empezaron a asimilar, a aceptar, a legitimar esas formas de que un esclavo que obtuvo su libertad, este, pues, bueno, había inclusive, pues, más maneras, ¿no? De que, o más facilidades de que obtuviera esa libertad. Pero, ¿qué pasa si al obtenerla, con ayuda, obviamente, pues, también de sus amos, si de alguna manera cometía algún tipo de acto en contra de sus ex-amos, ¿no? Este, entonces, era considerado como un liberto ingrato y era motivo suficiente para volver a caer en esclavitud, ¿sale? A pesar de ella, se reconoce como una persona libre. Esta es una de las cuestiones, cómo a lo mejor cometer algún tipo de acto injuria contra su anterior amo, contra su familia, este, contra su patrimonio, ese tipo de situaciones, ¿no? Que lo hace, le da, le otorga esa calidad de ingratitud. Entonces, nuevamente, pues, caemos en la esclavitud en ese sentido. Otra de las situaciones para caer, volver a caer en la esclavitud para el derecho posclásico, el derecho civil, era que una mujer libre tuviese relaciones sexuales con un esclavo ajeno, sin autorización de su dueño. Imagínense esta, pues, esta situación, ¿no? Una mujer libre, al hecho de decirles tener relaciones sexuales con un esclavo ajeno, eso lleva implícito, ¿no? A lo mejor una premisa que nos da a entender, ok, con un ajeno no, pero con un esclavo propio sí, sí, ¿sale? ¿Por qué? Porque el esclavo no tenía condición de persona, era tratado como una cosa. Tal es, pues, que obviamente también, digo, tanto esclavos como esclavas, en su momento, muchos fueron, no, a lo mejor no podría yo asegurar ni generalizar, ni siquiera, es contemporáneo mío, pero, este, de alguna manera, pues, la situación así era, ¿no? se desataban, a lo mejor, se desahogaban esos instintos para con los propios esclavos, ya que eran considerados como cosas y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Al ser propiedad, al ser de dominio de los dueños, entonces, bueno, pues, eran de disponer de ellos en el momento deseado, ¿sale? Regularmente también, obviamente con, con esta situación, pues, era más complejo que una mujer lo fuera, para con, este, obviamente, o que, pues, sobre todo, ¿no? Si ya estaba unida en matrimonio, pues, mucho más complejo, ¿no? Que, que se admitiera esa situación para con una mujer comprometida. Pero bueno, hablando de una mujer libre, sin compromiso, al tener relaciones sexuales con un esclavo ajeno, era motivo suficiente, obviamente, sin autorización del dueño, ¿no? El dueño, pues, al ser mi objeto, mi cosa, mi propiedad, tener derechos sobre esa persona, decido, ¿no? ¿Qué otorgar? ¿No? ¿Qué permisos otorgar? Entonces, no obtienes, pues, el consentimiento del dueño es motivo suficiente para que tú también, mujer libre, caigas en la esclavidad. ¿Sale? Entonces, otra de las maneras, ¿no? Según el derecho posclásico. Una de las otras tantas es ser condenado a trabajar en las minas o ser arrojado a las fieras, ¿sale? Por algún tipo de, inclusive, pues, falta, ¿no? Falta para que un pretor o un magistrado o un magistrado, en ese caso, recordemos, existían las magistraturas, pues, elaborar un juicio en tu contra en su momento, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa al finalizar un juicio? ¿Se obtiene una resolución? Hoy lo conocemos como resolución. Sin embargo, bueno, pues, anterior o eras absuelto o eras condenado. Si eras condenado a trabajar en minas o si eras condenado a ser arrojado a las ferias, a las ferias, ¿eh? Obviamente, pues, caer en la esclavitud, Sobre todo quienes trabajaban en minas, pues, en ese momento era un trabajo, pues, bastante arduo que solamente lo hacían, obviamente, trabajo rudo, trabajo que puede costar inclusive la vida, no arriesgándose los propios ciudadanos romanos, sino, pues, explotar a los esclavos, ¿no? En ese sentido. Entonces, algo muy, muy de, deplorable en su momento. Otra situación. La condición jurídica del esclavo. El esclavo es considerado como cosa. A esta figura, ojo, se le conoce como res man sipi, ¿sale? Pero se le reconoce la palabra empero, significa pero, de alguna manera, dicho de otro modo, se le reconoce la naturaleza humana, entonces, es otra situación, Al principio, pues, ni siquiera ese reconocimiento se le tenía. Más adelante, pues, se le empezó a tener esa, inclusive esa consideración, ¿no? El reconocimiento de la naturaleza humana, por lo que, goza de algunos derechos religiosos. Sabemos muy bien en que la religión, pues, también parte de ser, obviamente, pues, un precedente importante, fundamental, para, sobre todo, para esa época, ¿no? Casi a la par. Yo creo que hasta, en algunas ocasiones, está por encima el clero, por encima de los, del propio, de las propias gobernaturas, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque de alguna manera fundan la fe en un ser supremo, que, supremo, obviamente, pues, al ser humano. De esta manera, pues, muy importante también, ¿no? Tener ese grado, esa consideración con las personas, sobre todo, darles esa naturaleza o reconocerles. En su momento, yo creo que, inclusive, fue darles, ¿no? Hoy día, es el reconocimiento de los derechos fundamentales. En esa ocasión, era como, ok, te otorgo, ¿no? Este reconocimiento de persona humana. Entonces, o de ser humano, que siente que tiene, hay que tener ciertas consideraciones para con los esclavos. Eliminar esos malos tratos, esos rasgos, inclusive, de violencia, de tratos, ahí es donde se originan tratos inhumanos, ¿no? Por lo que, cosa de ciertos derechos religios, inclusive, pues, que los esclavos tuvieran ese derecho a profesar una religión, obviamente, la religión impuesta en su momento, ¿no? Que la más, de las más antiguas, pues, ha sido la religión católica, ¿no? La cristiana católica. Más adelante, pues, podemos observar, a lo mejor, esa situación. Ok, hay otra situación en la cual, bueno, no puede, el esclavo, que tampoco no puede hacer, o que sí puede hacer, no puede contraer matrimonio. Al no ser reconocido como una persona, era imposible que, obviamente, pues, también se le reconociera esta figura ahora, o esta institución del matrimonio, dotado, denominado, por ciertos juristas, así, ¿no? No, la imposibilidad de contraer matrimonio. Aquí, entre paréntesis, ponemos, las relaciones sexuales entre esclavos, se les denomina contubernium, ¿sale? Entonces, sí, obviamente, son seres humanos, hay instintos, se los reconoce ciertos, ya, o se los otorga, a lo mejor, ese trato un poquito más digno, ¿no? Un trato más humano. Y, obviamente, pues, también entre ellos hay necesidades que, igual, al final del día puede ser la procreación, más esclavos, más propiedad de los amos, y, bueno, pues, no había ningún problema, ¿no? Inclusive, también, entre amos y los esclavos, los hijos, bueno, ahí depende también del trato que se les diera o que se les reconociera por el propio amo para saber, en este caso, si el hijo proveniente de un esclavo, hablando un esclavo genérico, ¿no? Obviamente, mencionamos la clase pasada que si era hijo de una mujer esclava, pues, seguía la misma suerte que su madre. Hijo, obviamente, pues, de un hombre, ¿no? Que en este caso, la mujer libre quedará preñada del esclavo, pues, sigue la misma condición en este sentido. Pueden hacer, obviamente, al ser gestado por una mujer libre, entiéndase de esa manera, la condición de la mujer era muy importante, mujer esclava y Jonas esclavo. Si en algún momento durante la gestación, durante, este, incluso, pues, la concepción, la concepción o durante la gestación, la mujer fue libre, el hijo nace libre. ¿Sale? Esto no fue siempre así, pero se adquirió todavía ese plus, ¿no? Porque imagínense, ok, en algún momento de la gestación, la mujer fue libre, pero volvió a caer en la esclavitud. Al dar a luz, siendo esclava, lo ideal fue ese que, este, o en su momento fue muy radical, ¿no? Que, ok, mujer esclava, hijo esclavo. Pero si en algún momento de la gestación, de la concepción, la mujer fue libre, entonces, el hijo tiene derecho a ser considerado como un ciudadano libre. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, pues entiéndase este tipo de cuestiones, ¿no? Y de ahí, bueno, pues no pueden tener familia. Obviamente, la familia es una institución también muy importante para el derecho civil, que más adelante se categorizó, se especificó, se especializó, se desprendió, o se categorizó, según ciertos juristas, a un derecho de familia. Sale que la familia es un, es el núcleo social para sociólogos, obviamente, pues también historiadores, incluso para la célula de un sistema jurídico, pues es, es parte importante el estudio al respecto, ¿no? sobre todo lo que envuelve al respecto de la familia. Entonces, es este punto importante, esclavos, pues cero, cero instituciones, ¿no?, de reconocimiento, salvo al principio, pues ciertas consideraciones, te reconozco, ok, profesa la religión, la fe, tienes ese permiso, ¿no? Pero bueno, otra situación, otra condición para los esclavos es estar excluido de derechos patrimoniales. Obviamente, pues no se puede ejercer, al tú ser parte del dominio o del patrimonio de un, de otra persona, una persona, un ciudadano libre, pues tú careces de tu propia, pues ese derecho de propiedad, de dominio que se tiene sobre las cosas, porque tú eres considerado como una cosa, ¿sale? Entonces, está totalmente excluido el derecho patrimonial. No se puede ser propietario, ni acreedor, ni deudor, ni comparecer en juicio, ni absolutamente ningún derecho reconocido a un ciudadano romano. Otra situación, otra condición para los esclavos en ese derecho es, si es abandonado por su patrón, no obtiene la libertad, por lo cual es considerado un, servus sin dominio, ¿sale? Un siervo sin dominio. Más adelante ustedes van a revisar en derecho civil poco a poco ciertas figuras jurídicas que les va a sonar, obviamente muchísimo, van a tener mucha injerencia, muchísima relación con lo que hoy estamos viendo, por eso es importante, a lo mejor, yo creo que inclusive, pues, vital para la comprensión de ciertas figuras que estemos viendo, derecho romano, derecho civil, prácticamente a la par, ¿no? Entonces, nos van a sonar varias cosas que vamos a empezar a relacionar, unas con otras, ¿no? Obviamente, pues, esta condición de no tener dominio, vamos a verla más adelante o ustedes la van a ver, no sé propiamente con quién, es un decir, ¿no? Al aire, pues, obviamente, los bienes mostrencos y bienes vacantes, ¿sale? El esclavo era un bien, por supuesto, entonces, al no ser considerado como persona que se le hayan reconocido o dotado ciertas consideraciones o contemplaciones para con ellos, es distinto a que, obviamente, pues, puedan obtener estas calidades como cualquier ciudadano romano, tal cual, ¿no? Que el patrón, obviamente, pues, al ser mi propiedad puedo abandonarlo si no me sirve, si ya no lo quiero, venderlo, inclusive hasta terminar con su vida, ¿sale? Esto ya un acto, echarlo a las fieras, por ejemplo, mandarle un trabajo de minas, si se pierde, pues, bueno, es parte, es parte de, no afecta realmente o no afectaba en su momento, no estoy hablando desde el punto de vista tal vez menos humano, pero legítimo en su momento y legal en su momento. Entonces, otra situación, por los daños infringidos al esclavo, su patrón actuará o actuaría como lo haría en relación con cualquier otra cosa, ¿sale? Entonces, esa también va relacionada con la de la mujer libre que cae en la esclavitud al tener obviamente pues también relaciones sexuales con un esclavo ajeno, sin consentimiento del dueño. ¿Qué es esto? Yo soy la dueña, obviamente, tengo a mi cargo ciertos, que es parte, entra dentro del patrimonio, ¿no? Quien se mete con mi patrimonio, yo como, como, no ellos, porque son esclavos, pero yo en representación de mi patrimonio puedo actuar contra otra persona a lo mejor se supone, ¿no? Obviamente, libre, ¿no? Que afectó a, pues, a los esclavos, a mi patrimonio. Entonces, en el sentido incluso aunque te mataran un esclavo ajeno, ¿no? Dirías, un esclavo es una cosa, no es considerado como un delito como, hoy día lo conocemos como un homicidio, por ejemplo, ¿por qué? Pues, por no ser reconocida esta calidad de persona que se tiene. Pero sí, un daño patrimonial. Entonces, entiéndase también esta parte, Estas condiciones que se pueden reclamar para con los propios esclavos. Otra situación, ¿qué otro derecho tiene el patrón? El patrón tiene derecho de vida y muerte sobre su esclavo. Lo que mencionamos hace ratito. Ahora, hay que trasladar, obviamente, esta figura jurídica a la figura romana y que el latín era, obviamente, importante, indispensable, una lengua muy, muy, pues, inclusive, pues, popular, utilizada, necesaria. En su momento no siempre fue la misma, recordemos la diversidad también que existen y las conquistas, por ejemplo, ¿no? De, pues, la propia Roma sobre otras, pues, otras partes, ¿no? De, obviamente, pues, de ese territorio hasta que llegó a ser un gran imperio. Entonces, hay diversidad de culturas, hay diversidad de lenguas, pero, obviamente, el sistema jurídico, pues, en latín, propiamente, ¿sale? A esta figura de derecho de vida y muerte sobre los esclavos es llamado ius vite et nesis, ¿sale? Por lo que puede venderlo, donarlo, enajenarlo, como les digo, hacer lo que se les daba su gana con ellos. El patrón puede entregar al esclavo al perjudicado por un acto de aquel. Entonces, a lo mejor para subsanar lo que yo le llegué a causar, o a lo mejor, inclusive, por concepto de una deuda civil, porque, recordemos, ¿no? No pagas una deuda civil, actualmente, no es así, pero, en su momento, fue severo el castigo. Te quitamos la calidad de ciudadano romano y, más aún, la libertad, ¿no? Entonces, ok, mira, posiblemente, no te pago con un bien, este, inclusive, pues, con alimento, etcétera, pero, pues, te doy un esclavo, ¿no? Entonces, a causa de mi perjuicio que realicé, algún tipo de, de paga, etcétera, bueno, pues, al ser concedido como cosa, puedo transmitir yo ese dominio, esa propiedad, sobre el esclavo, denominado In Noxam Trader, ¿sale? Sobre todo cuando no quisiera pagar la indemnización correspondiente. Entonces, pues, es eso, ¿no? Te pago con un esclavo. El patrón puede otorgar bienes, dinero, crédito, etcétera, que es parte, todo esto que estoy mencionando, ojo, es parte del derecho o del patrimonio de cada una de las personas. En derecho civil vamos a ver lo que es patrimonio, obviamente, y que comprende tu patrimonio, ¿no? Bienes, dinero, créditos, obviamente, esto contempla activos pasivos, es decir, activos, pues, los bienes que en realidad, pues, conservo, tengo, es parte de este patrimonio positivo o activo, pero también créditos, deudas, etcétera, pues, parte de este, pues, que puede afectar, ¿no? A, al acrecentamiento, pues, de una riqueza económica, ¿no? que todo esto es considerado como el peculium, esta figura jurídica, incluso el peculio suele seguirse utilizando en el derecho actual, entonces, es importante también recordar qué es lo que abarca este peculium, ¿no? Para lo que, obviamente, pues, fuese administrado su nombre. Si con motivo de los actos el esclavo, su dueño, resultaba deudor, la deuda no era exigible, posteriormente surgieron las acciones, mejor conocida como acciones adiectia qualities, obligando al dueño a aceptar los efectos de las gestiones hechas por el esclavo. Imagínense, primero, pues, obviamente, el esclavo, ¿qué va a tener? No tiene derecho a adquirir propiedad, pero, de alguna manera, todo lo que pudiese en su momento adquirir, ¿no? Que fuese incluso obsequiado al esclavo, pues, pasaba a ser parte o propiedad del propio patrón, ¿sale? Entonces, pues, esto seguía incrementando, inclusive, menciono nuevamente, hasta acrecentar las familias a tener hijos, bueno, pues, tengo más esclavos, ¿no? Que puedo vender, que puedo donar, que, o sea, o utilizarlos como mano de obra barata, ¿no? Para incluso hacer, a ponerlos a, a, en la agricultura, etcétera, a explotarlos, básicamente, ¿no? Y limitaciones al derecho del patrón contra los abusos del derecho de vida y muerte, esto, este derecho de vida y muerte reconocido como ius vite ecnesis, surgieron medidas en favor de los esclavos. Aquí es donde empiezo a mencionar, ¿no? Y esto parte, esto surge a través, obviamente, pues, de la costumbre, de los hechos que ya acontecieron, del cambio, a lo mejor, de emperador también existente, quienes se tocaban un poco más el corazón en ese sentido de decir, bueno, el trato inhumano empieza a cambiar, ¿no? Ya no se les puede, obviamente, tratar de esta manera. Y, por eso, las limitaciones, ¿no? En su momento, pues, no existieron limitaciones, pero a través del tiempo y esto aquí pongo exclusivamente los años o se notan exclusivamente los años en cada una de las leyes. He mencionado varias veces que la ley de las doce tablas, el corpus juri civilis, son de los compendios jurídicos romanos más importantes que le han dado vida y vigor a nuestro sistema jurídico mexicano, pero, obviamente, pues, no fueron las únicas leyes que existieron en su momento. A través del tiempo, obviamente, pues, existieron otras, ¿no? La Lex Petronia, cada una tiene su historia, su origen, como todo, ¿no? Que fue aplicada en el año 19 a.C. el patrón debía solicitar permiso al magistrado, reconocemos, sabemos cuál es la figura del patrón, sabemos quiénes representaban las magistraturas para arrojar al esclavo a las fieras, ¿sale? Cuando en su momento, obviamente, pues, no fue, no era más que deseo de hacerlo del patrón, posteriormente, ya se necesitaba un permiso, ¿no? En el cual el magistrado podía evaluar o evaluaba, más bien, la situación de conceder o no esta petición al patrón, según la lexpetronia. Les digo, todo esto es muy interesante, es muy amplio, tiene su origen, ¿no? ¿Por qué denominada la lexpetronia? Todo tiene su origen, pero si empezamos a profundizar un poquito más, bueno, pues, no, inclusive, no nos daría el tiempo de terminar o de agotar los temas en relación y más trascendentales que necesitamos saber sobre el concepto genérico de lo que es el derecho romano, ¿no? El legado del derecho romano para con el derecho mexicano. Ahora, Edicto de Claudio, esto, obviamente, pues, es más, creo que más notorio, ¿no? De dónde se origina precisamente Claudio, uno de los, obviamente, pues, gobernantes, ¿no? En su momento de los emperadores que, pues, que rigió en Roma. ¿En qué momento, en qué época, en qué etapa? 41 al 54 después de Cristo. Prohibió abandonar a los esclavos enfermos o viejos. Obviamente, pues, a los patrones les resultaba una carga, ¿no? Yo, ¿para qué quiero un esclavo que no me produce, un esclavo que no es activo, un esclavo que no me genera? Al contrario, obviamente, pues, al, inclusive, pues, mantenerlos comida, etcétera, pues, me es funcional, ¿no? Al momento, obviamente, en su momento de llegar la enfermedad, la vejez, pues, ya no me sirve. Al contrario, empiezo a hacer una carga, lo voto, ¿no? Entonces, el edicto de Claudio, en su momento, pues, prohibió abandonar a los esclavos enfermos o viejos, ¿sale? el edicto de Domiciano para el año 81 al año 96 después de Cristo. Imponía una pena pecuniaria por castración. No quiero, obviamente, este, dejar, obviamente, también, o castrar, en su momento, no vemos como las castraciones, a lo mejor, actuales, que puede ser hoy la propia vasectomía, ¿no? Una especie de impedimento para procrear hijos. En su momento, no era así, ¿no? Entonces, se ponía una pena pecuniaria. Recordemos, les dije, la palabra pecunio es importante para recordar porque se va a seguir utilizando que es todo lo que abarca el pecunio, ¿no? Ya observamos más adelante. Entonces, una pena, como decirlo, económica, administrativa, para estas personas que castraban a sus esclavos, ¿no? Otra situación. Antonio Pío, el año 138 al 161 después de Cristo, equiparó el homicidio de un esclavo, ojo, aquí ya poco a poco, ¿no? Fue como progresando esta situación, equiparando homicidio de un esclavo al de un hombre libre. ¿no? En este caso, el jurisconsulto gallo, obviamente, el emperador justiniano, al 527, al 565 después de Cristo, estableció que el abandono de un esclavo lo convertía en un hombre libre. Sale, es lo que les comento, es muy importante también empezar a observar los avances que se tenían, ¿no? las consideraciones que se les empezó a tener a los esclavos que inclusive había más posibilidades, ya no se limitaba tanto el poder obtener esa libertad, ¿no? Sino que, obviamente, pues, este abandono era una, obviamente, primero, una prohibición para el patrón, número dos, si lo hago, tú, obviamente, el beneficiario es el esclavo, obtiene su libertad. Extinción de la esclavitud, ¿cómo se extingue esta figura jurídica? Bueno, ¿se extingue por la ley, por la muerte del esclavo o por voluntad del patrón? Esta última es muy importante, bueno, yo creo que, sobre todo, la primera y la tercera. La segunda es como más lógica, ¿no? O sea, que, obviamente, no puedo tener un esclavo sin vida. ¿De qué sirve? Obviamente, pues, acaba cualquier tipo de derecho, todo derecho en su momento reconocido para con el esclavo, sino de derecho de dominio, posesión sobre mi cosa, ¿sale? Entonces, mi resmancipi por ley. Vamos a verlo, obviamente, para el derecho civil, por la voluntad del patrón. Esta figura jurídica también es muy importante que la recordemos. Se llama manumisión, ¿sale? El derecho civil reconoce como causa de extinción de la esclavitud por la voluntad del patrón a la manumisión solemne. ¿Qué es esto? Los efectos de este acto son que el esclavo obtiene su libertad y, aparte, la ciudadanía. No solamente soy un hombre libre, sino también puedo adquirir la calidad de ciudadano romano. con todo lo que ello implica. Las formas en las que se lleva a cabo de acuerdo con el derecho civil son, esto es muy importante, ¿qué es esta figura de la manumisión solemne? Pervindicta. Venta ficticia ante el magistrado y las partes. Es decir, aquí voy a especificar el por qué ficticia. El patrón y esclavo y un ciudadano que desempeña la función de un actor. ¿Sale? En este sentido ¿a qué se refiere esta situación? ¿No? Obviamente, pues, una compra y venta obviamente, pues, arreglada para obtener la libertad del esclavo. Sale arreglada entre las partes que sea solemne o sea, a lo que se refiere esta figura, ¿no? Manumisión solemne ante una autoridad reconocida en su momento romana que es la magistratura y obviamente, pues, en ese momento se adquiere también la libertad, ¿no? Pervindicta. Otra es la censo, inscripción del esclavo en el censo de los ciudadanos. Mencionábamos, ¿cuál es una de las causas para caer en la esclavitud? Ah, bueno, pues, no de un ciudadano romano libre, por supuesto, que no esté inscrito en el censo. Entonces, revirtamos esa lógica, nos da precisamente en que lo inscribo en el censo, automáticamente es considerado como un ciudadano romano. Y obviamente, esta, pues, no, no, esta condición, esta función, esta forma, inclusive de obtención de la libertad, dejó de tener sus efectos durante el gobierno de la república en Roma, ¿sale? Entonces, otra de las formas de adquirir la libertad, el testamento, que es nombrar un nombramiento de heredero o declarando su voluntad de manumitir al esclavo. Toda persona en su momento, pues, tiene derecho a saber qué es lo que va a hacer con sus bienes, con sus propiedades. Entonces, esa decisión la puedo plasmar en un documento llamado testamento, ¿sale? Este testamento, una figura que se dio en Roma, observemos hoy día, sigue prevaleciendo lo que es el testamento, obviamente, no es lo mismo, yo no puedo decir, te voy a dejar a mi esclavo como posesión, como dominio, o, pues, al final del día ya me sirvió lo que tenía que servir, le regalo su libertad. ¿no? Hoy día no se puede ser, pero en su momento sí. Entonces, si obviamente, pues, al momento de la lectura solemne de este testamento, al esclavo se le regalaba, se le obsequiaba su libertad, bueno, pues, era importante, trascendental para él también. Otra situación es el in sacrosantis eclesis. Nuevamente, hablando del clero, la declaración hecha por el patrón ante el sacerdote y sus fieles, ¿sale? Aquí ya nos está hablando de, obviamente, pues, como si tuviese una especie de fe pública al sacerdote y, obviamente, pues, todos los creyentes en su momento formando parte de este acto solemne. no era aconsejable como, por ejemplo, la primera, ¿no? Ante el magistrado, pero, sí, sí se declara o se reconoce ante el sacerdote, ante el pastor y ante los seguidores la libertad de cierta persona, ¿sale? Entonces, bueno, de cierto esclavo se convierte en persona y puede adquirir inclusive la ciudadanía romana, ¿sale? Por su parte, el derecho honorario otorgó al patrón la facultad de conceder la libertad del esclavo a partir de la manomisión no solemne. El efecto es que el esclavo obtiene la categoría del latini iunani. Justiniano equiparó esta forma a la del ius civili. Las formas de manomisión no solemne, ojo, tocamos o agotamos las solemnes, ¿sale? ¿Por qué solemnes? Vemos, el testamento, son como que actos jurídicos que tienen que tener una característica fundamental para que se lleven a cabo. Vemos en el in sacrosantis eclesis, el clero es muy importante, el pastor, los fieles, esta declaración, el testamento, bueno, un testamento de un ciudadano libre, un ciudadano romano, pues muy importante para la declaración obviamente, pues de la libertad de las personas, ¿sale? Lo mismo pasa con las magistraturas, etcétera. Solemnes, ojo, recordemos esta parte, no solemnes, ¿cuáles son las no solemnes? El pez, perdón, el per epistelum, o epistelum, la declaración por escrito en la que consta su voluntad de manumitir, ¿sale? Hubo una epístola en su momento, pues ahí fue considerado como una carta, una carta no es equiparable a un testamento, ojo, son figuras distintas, diferentes que hay que tomar en cuenta, no hay un grado de solemnidad en las cartas, ¿sale? Pero, por eso dice, formas de manumitir o de manumisión, no solemnes, que hay en una carta escrita con mi puño en letra, escribo, que es mi voluntad, obviamente, pues, hacer libre al esclavo o a la esclava, pues por supuesto que llegó a ser reconocida, ¿no? Como una de las figuras no solemnes de otorgar la libertad, ¿sale? Otra situación, inter amicos, declaración hecha ante testigos, ¿no? Ya no es tan solemne, la anterior que es el insacrosantís eclesis, ¿cuáles podrían fugir a lo mejor como testigos? Todos los fieles, ¿no? El pastor, obviamente, parte de esta declaración, la solemnidad existente, pero si no soy parte o no lo hago tal cual, de esta forma con el clero, simplemente, pues, la figura del ateste, veamos, de esta parte, ¿no? Los testigos ya existentes, el derecho es muy importante, sigue siendo, sigue prevaleciendo, sigue existiendo, muy importante como un medio de probanza. Anteriormente, bueno, pues, también, pruébame que se te otorgó esta manumisión no solemne, es decir, se te está quitando la calidad, la condición de esclavo, pero no de una forma requerida, ¿no? Tal cual lo solicita la ley, sino con simples testigos, ¿no? Que, que obviamente puedan decir, sí, se reconoce, obviamente, observamos, vimos, tenemos presentes que se le otorgó esa libertad, o se le reconoce esa libertad a, pues, tal, tal persona. Otra situación es per mensa, que es invita a tu esclavo a comer contigo a la mesa, sobre todo, ¿quién lo puede invitar? El pater familias, vemos la situación, eh, civilizaciones antiguas, ¿no? El pater familias, el cabeza de familia, hoy día, obviamente, pues, ha cambiado esa figura, sobre todo en la actualidad, ¿no? Pero, eh, pues, era muy reconocido, era, eh, inclusive, pues, quien tenía más derechos, ¿no? Y hasta esto, los, los varones, los hombres, pues, llegasen a tener propios estatus frente a otros hombres libres, ¿no? Lo más importante, obviamente, pues, cada uno el jefe de familia, muy importante. Si el cabeza de familia, el jefe de familia, el pater familias, eh, llegase a invitar a comer a su mesa con su familia de su comida, inclusive, al esclavo era vasto y suficiente para poder darle su libertad. Tu esclavo, por compartir la mesa, por compartir mi pan, te estoy otorgando la libertad, ¿sale? No es una forma solemne, reconocida, obviamente, pues, en su momento para el derecho, pero es una forma de manomitir, no solemne, ¿sale? Per mensa, ¿sale? Limitantes a la libertad por manomisión, como todo, ¿no? Tiene sus alcances. Augusto emitió una serie de leyes que responden a motivos político-demográficos, evitando que los patrones otorgaran la libertad y ciudadanía a personas non-gratas. ¿Cuáles son los non-gratos? Entre ellas, la ley, la lex fufia caninia, ¿sale? En el siglo II después de Cristo, que estableció que el dueño solo podía manomitir por testamento a una parte de sus esclavos, ¿sale? La ley fue derogada por Justiniano, es decir, no te puedes quedar sin esclavos, solamente a una parte, los demás siguen teniendo esa condición, ¿sale? Y eso por testamento, vemos una forma solemne de otorgar la libertad, obviamente, sobre tu libertad, de decisión sobre tu pecunio, sobre tu propiedad, sobre tu patrimonio. Entonces, esta ley fufia caninia impedía esta situación, la cual, pues, Justiniano llegó a a echar para atrás totalmente, ¿sale? Otra situación, la lex ailia sentia, siglo, dos siglos después, después de Cristo, es decir, el 4 después de Cristo, exigió la edad mínima de 20 años del manumitente y 30 del esclavo, prohibió las manumisiones en fraude de acreedores, es lo que les comento, ¿no? El fraude de acreedores, hoy día, inclusive, esta figura, más bien, es una figura actual que en su momento, pues, se colocó ahí para efecto de que se entendiese este tipo de fraude de acreedores, ¿no? Compra y venta de esclavos para evitar temas de deudas, sencillo, engañando, obviamente, al comprador de buena fe, este, eso es fraude de acreedores, es decir, mira, soy insolvente, no tengo ni esclavos, no tengo esto, no tengo lo otro, no puedo pagar, cubrir la deuda, etcétera, posteriormente, pueden regresar a mí, mientras engaño a mis acreedores, sale para no pagar con las deudas, entonces, este, esta situación, la cual también es una limitante importante, un ciudadano romano, menor de 20 años, no podía, ser el manumitente, sale, obviamente, pues, si el esclavo no cumplía exactamente los 30 años, tampoco no puede ser manumitido, entonces, eso implica, por ejemplo, si naces con tu condición de esclavo y de alguna manera te tocó esa época o esa era de esa limitante, este, no por como lo vieras, digo, como lo vieras en el modo, en el sentido que se diera, la manumisión, no se podía si no cumplía los 30 años, entonces, vean, casi prácticamente, bueno, la longevidad en ese tiempo era todavía más larga que hoy en día, pero, hoy ya podemos ver la mitad de tu vida, por ejemplo, siendo esclavo, ¿no? Entonces, a los 30 ya hay esa posibilidad porque pues ya te lo permiten posible la ley, ¿sale? Otra situación, este, sobre todo, los libertos se han llamado libertinos también, ¿no? Libertos, obtengo mi libertad, pues claro, obtengo mi libertad por algún tipo de manumisión solemne, no solemne, este, soy considerado también como libertino esa etiqueta, ¿no? que les comento que se tiene. Ahora, por último, yo creo que para aquí vamos a terminar la idea del día de hoy, si hay dudas, la atiendo, si no, bueno, pues dejamos pendiente inclusive pues el tema para continuarlo la siguiente semana. Los manumitidos, las personas sometidas a la manumisión, solemnemente declarados liberti, son jurídicamente capaces. vemos la capacidad, recordemos la capacidad jurídica, hoy día como, bueno, la capacidad, ¿no? Como los, uno de los atributos de la personalidad, aunque no gozan de igual condición que los que nacieron y siempre han vivido libres, llamados ingenuos, sale a empezar a distinguir la situación del liberti del ingenuo, que siempre nació con su calidad o su condición de libre, ¿sale? Se les priva de algunos derechos públicos, como es el acceso a las magistraturas, al Senado, bueno, pues si yo quiero tener o hacer una carrera política, obviamente no, y soy un liberti, totalmente impedido, ¿no? y sus derechos privados, esos son los derechos públicos, ¿no? También reconociendo, clasificando los derechos que son públicos sobre los que son privados. No puede encontrar matrimonio con un ingenuo, una persona libre, que en su, todo su momento ha sido libre y nunca ha caído en la esclavitud, está un impedimento para contraer matrimonio, más adelante vamos a ver la figura del matrimonio y va a salir a relucir también a esta parte, ¿no? La prohibición limitada posteriormente solo para los ingenui pertenecientes a la clase senatorial, sale obviamente pues también como senadores, como, como, como la clase política en su momento, pues también tenía derecho a tener esclavos, el mismo derecho que cualquier otro ciudadano que no estuviera relacionado con la política, más aún en ese tipo de ámbitos, ¿no? Como es el esclavo, inclusive no, hasta esclavos de élite y todo, entonces, con Justiniano no se rompían del todo los lazos que los unían a sus antiguos dueños, ¿por qué? Bueno, vamos a ver en su momento en el corpus iuris civilis, pero, este, el hecho que les digo, inclusive, ¿cómo se puede volver a caer en la esclavitud? Por la ingratitud, ¿no? Entonces, no puedo nada más obtener mi libertad y ya hacer y deshacer como yo quiera. De alguna manera, se sigue teniendo, debe seguir teniendo esa gratitud, ese respeto, esa consideración especial, sobre todo, para con quién te otorgó esa libertad que con cualquier otro ciudadano romano, por ejemplo. Y si yo ataco a algún otro ciudadano libre, pero no fue quien me otorgó la libertad y el patrimonio, la vida, su familia, etcétera, de mí, obviamente, pues, digamos que expatrón, examo, etcétera, obviamente, se revierte esa situación, ¿no? se configura la ingratitud, vuelvo a caer nuevamente en la esclavitud. Entonces, hay una relación, si sigue teniendo, como dice, no se rompe del todo, ¿no? Los lazos con los antiguos dueños. Entonces, hasta aquí, hasta esta idea la dejamos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, aportación, Javier? No, profesor, ¿queda claro? Sí. ¿Va quedando claro la idea de cómo se va desarrollando esto? Sí, profesora. Ok, realmente es lo que busco, ¿no? Inclusive, pues, estas ideas se vayan impregnando, ¿no? Sobre todo, lo que voy acentuando en el sentido de que pongamos especial atención, sobre todo, para la toma de nota de la sesión clase y, pues, poderla realizar en su momento y al final del día, pues, hacer algo más, más elaborado, como lo que es un ensayo de un aprendizaje significativo, ¿no? Lo que implica el que aprendí, en esencia, del derecho romano, las figuras que prevalecen actualmente, origen, desarrollo, etcétera. ¿no? Inclusive, lo que más haya podido, como estudiantes, llamar la atención, es bastante interesante, pues, poder vertirlo, comentarlo. Pero bueno, ya que no hay dudas, comentarios, y que espero, sí, esté siendo claro, inclusive, pues, para quienes vean la clase grabada, si no, ya saben, la forma en la cual se me puede localizar para efecto de cualquier pregunta, duda, no solamente sobre la evaluación, calificación, o lo que es la parte formal de la asignatura, sino también, o sea, alguna duda de fondo de los temas vistos o vertidos en las sesiones clase, estoy a la orden, ¿sale? Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche también para continuar con nuestro programa de Derecho Civil. Muchas gracias, excelente noche. Gracias, profesora, hasta luego. Hasta luego. Gracias.